¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es, uno, la logística. Porque el desayuno tiene una hora de entrega. A diferencia de vender productos, yo tengo que entregar los, en este caso, los desayunos, entre 8, 7 y 9 de la mañana. Si yo me paso a esa hora, no sirve. Yo no tendría, en todo caso, almuerzos para ti en vez de desayunos para ti. El internet está un poco lento. Sí. A ver. De ahí me decía de que un 30, una tercera parte de sus clientes, justamente lo hacían porque habían metido la pata. Entonces, era una especie de forma de reconciliarse. Entonces, me decían que, aparte del desayuno, tenía que haber algún tipo de mensaje, carta, no sé, cheque, lo que fuera de reconciliación o de recompensa. O sea, entonces, el público, la gente que los llamaba, le pedía a Carlos, me decía, oye, me están diciendo que yo les diga también cómo escribirle la cartita de amor. O sea, y es más, inclusive él les daba ideas. Bueno, él no, su socia. Y eso, justamente, era una parte clave para que la gente al final aceptara. Porque uno dice, ¿no? ¿Puedes pagar 180 soles o 125 soles por un desayuno? No. Estás pagando 125 soles por un perdón. Que, entonces, puede ser que sea barato, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la falta. Entonces, si tú le das, entregas a la persona con la que te peleaste el desayuno así nada más, más no hay un arrepentimiento o una cosa que exprese las disculpas, entonces no funciona. Entonces, Carlos me decía, mi negocio, parte de mi negocio es el negocio de los arrepentimientos, el negocio de las disculpas. Entonces, tengo que ofrecer eso en los paquetes. Le genera valor a un determinado tipo de clientes y esos clientes están dispuestos a pagar estos precios por las disculpas. Entonces, ¿cómo? Pero así no nació el negocio. Eso apareció en el camino. En el camino, su hipótesis empezó a cambiar. Entonces, para que vean que las actividades claves varían dependiendo del tipo de clientes, del tipo de mercados, del tipo de productos. Ok. Hay cosas que nosotros debemos hacerlas y hay cosas que nosotros debemos delegarlas. Lo que se le conoce como los proveedores. Ya más adelante, en la segunda parte de la clase, cuando hagamos la parte de costos, la parte numérica, nos daremos cuenta cuándo conviene hacerlo y cuándo conviene delegarlo. Delegarlo. Correcto. Y, obviamente, esto implica que calcule cuáles van a ser mis costos. Entonces, el canvas, el canvas como tal, me ofrece un mapa. Es un marco, es un lienzo, justamente en español, donde yo identifico nueve componentes claves de mi negocio. Pero, en una etapa inicial, esos nueve van a ser supuestos. Voy a hacer el negocio. De todas maneras, lo voy a hacer. Pero, durante el negocio, tengo que validar algunos supuestos para poder hacer una cosa llamada pivotear. Poder modificar o cambiar, modificar el negocio de acuerdo a que un supuesto es válido o no es válido. Correcto. Entonces, la primera parte, justamente, es el tema del canvas. ¿Cómo hago esa validación de los supuestos? Con el estudio de mercado. Con un nuevo modelo que se llama desarrollo de clientes. Que lo vamos a trabajar en unos momentos. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Por ahí? ¿Qué se refería con las asociaciones claves? De alguna manera muy sencilla puede ser el tema de proveedores. Si tú decides, tú vas a exportar, ¿no es cierto? Vas a exportar joyas. Entonces, para ti tienen dos caminos. O produces las joyas o las mandas a hacer. Y, inclusive, los insumos. O dejas que los compren ellos o tú los compras. Entonces, ese tipo de asociaciones son claves. O, por ejemplo, quieres vender de repente tú misma o de repente quieres venderlo a otra empresa que a la vez le venda los clientes finales. Ese tipo de asociaciones son las con las que vas a trabajar. Proveedores, asociaciones, joint venture, consorcios, agentes, vendedores. Cosas que requiere tu negocio, pero que lo van a hacer externos. Por ejemplo, el señor que está hace un momento conversando sobre el negocio de IT para bancos es justamente un proveedor de los bancos. Él es un socio clave de las entidades financieras. Vamos a poner tres casos reales de alumnos, de varios que tenemos en realidad, es otra G3. Y vamos a jugar de repente con ustedes a ver quiénes se animan a plasmar su idea de negocio en el modelo de Canvas. Y en la segunda parte vamos a ver la parte de costos. Pero enfocémonos en esa parte por aquí. ¿Quiénes quieren importar de la clase? Son varios, ¿no es cierto? Hay como, tengo seis, siete personas que no quieren levantar la mano. Pero yo sé qué son. Bueno, hace muchos años que vemos el tema de importación y un producto que siempre nos piden son celulares. Siempre nos piden celulares. El problema con los celulares, lo he mencionado para algunos de ustedes, es que las empresas grandes como Claro, Telefónica, las traen. Y subsidian los productos justamente para tener planes a largo plazo. Entonces, vender celulares es rentable, importar celulares es rentable, sí, pero no tanto como uno esperara. Los márgenes pueden ser 10%, 15, 20, de manera legal, obviamente. Si mando a mi primo porque trae a Estados Unidos, es rentable. Pero si lo hago como negocio sostenible, traerlo bajo temas de importación simplificada o definitiva, ya no tanto. Entonces, justamente, tengo un alumno que me dijo, yo lo que quiero es traer productos para celulares, accesorios para celulares. Y en este caso, cobertores. Ok, perfecto. Hasta ahí no hay problema. Pero me dijo, yo he visto que hay un tipo de público, sobre todo hombres, ejecutivos de 35, 50 años, que les gustan las buenas marcas, los carros de marcas también. Y que utilizan iPhones, Samsung Galaxy S6. Y que están dispuestos de repente a pagar por un producto de mayor calidad. Entonces, buscó en algunas tiendas en Italia cobertores originales, inclusive con marcas Ferrari, Lamborghini, originales de cuero. Para un público, justamente, que demanda esos productos. Correcto. Y que cuesta, obviamente, bastante caro. Le puso a su empresa, así como iPhone, le puso iPier, ¿no? En vez de una manzana, le puso una pera.